Buenos días, buenos días gigantones, buenos días, a ver, vengan por acá, vete, vete momia, ay soy una momia, soy una momia grandota, ay ay duele, ay que bonita me abrazas pero duele, ay ay ay, espérenme, a ver, voy a cerrar aquí, ven para acá brownies, ay como amanecieron las muchachas de la casa, ay chico lindo, hola, a ver, hace rato estaba viendo a brownie y a monie jugar, juegan tan lindo amigos, brownie pues es una gigantona, pero es una gigantona gente ay brownie duele, duele, abajo, abajo, no, 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 abajo, abajo, mira como me dejó el brazo, si duele, si eres gigante y gentil pero tu amor duele, duele mucho, entonces les decía que estaban jugando tan bonito ellas dos y de verdad que son unas perritos bien hermosas y ayer me preguntaba si yo encuentro puro perrito perfecto o que es lo que está pasando porque son tan perfectos todos, oigan déjenla hacer, que le están oliendo ahí, de verdad que son unos perritos perfectos todos, verdad Albert, mira que eres un perrito muy perfecto, hola linda, oye no, patita no, espérate, abajo, muy bien, ay no, si me dolió, no, oye, ten cuidado, luego, oye, que luego porque te regañan, la linda la regañó ayer, bien feo porque ella le da la patita a todos, pero no es una patita cualquiera y común y corriente, es una patotota, ay, abajo, no, hay que enseñarte que hay que estar ahí abajo, muy bien la moni, ay, que bonita estás, oye, oye, no quieras toda la atención, no quieras robar toda la atención, espérame, estoy acariciando a la moni, espérame trompitas, espérame trompitas, hola chui, que bonito estás, ay, ya quiero dar la patita, quiero dar la patita ya sé que quieres dar la patita siempre tú, porque sabes que así convence, sabes que así puedes convencer a los humanos, pero a los perritos no, necesitas tener cuidado con los perritos qué de Chicolín tu huesito, ay, me encanta Chicolín, que no suelte esos huesitos, me encanta porque esos huesitos le ayudan muchísimo a limpiar los dientes y le ayudan muchísimo también a, a, pues a deshacer estrés, ¿cómo les puedo decir? a quemar calorías, a, a, ¿quién onda ahí? ¿quién se quedó adentro? a ver, vamos a echarse a Benji ay, Vítor, ay, Vítor, quedaste adentro y con la puerta cerrada del patio ya valió, o sea, debe haber hecho pipí por ahí, ¿verdad, Brownita? miren, ¿de qué tamaño está? o sea, me llega a los hombros, muy bien muy bien, aquí andamos todos con la manadita, ahorita les digo, estaban jugando bien bonito todos y esta cosa hermosa es una cosa bien preciosa porque le da batería a todos espera, Browni, a ver, con permiso, ven, ven, espera, Browni, necesito darle la espalda a Browni porque si no me les puede lastimar es que lo que, lo que me preocupa de que haga esto es que, abajo, es que, es que pueda resguñar a alguien como me resguñó a mí, resguñarle un ojo o algo entonces no sabemos que la lesión de que trae esta, esta, ¿cómo te llamas tú? Moni en las trompillas que como quiera ya sabe mucho mejor que ayer ya no estaba tan inflamada y en las lesiones no sabemos quién se la hizo, si se la hizo Chicolino, se la hizo esta granulona o quién se la hizo es que ella siempre da la patita, ¿verdad linda? Siempre da la patita, ¿qué cosa? Oye, ten cuidado ven, es lo que me refiero, que me da pendiente que le vaya a resguñar a alguien, necesito empezar a educarla de cosas, es muy linda, pero si es un poquillo tosca porque es muy grande, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué dices de mí? ¿Qué estás diciendo? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito son todos, que tengan un excelente día, miren con estas hermosas imágenes nos despedimos y adiós